Bueno, esta canción se va a medicar. Ana Johnson, mi grandísima amiga. Oye Ana, te mando muchísimos besos desde aquí en directo, desde casa, para ti, grande amiga. Oye señores, recordarle que el día 6, 6 de noviembre, viernes, a partir de las 5 y media hasta las 7, estaremos aquí en directo, en el Facebook Live, no te lo puedes perder. Oye, esta canción te dice así, besos, para ti Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!